Cuando no tenía nada de ser Cuando todo era ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta al abrir Cuando escuché a Prince bailé Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré perdí En cuanto te vi me enamoré Amarán, sayang, sayang, sayang Ahín, 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 ah Amaram, sayam, sayam, sayam